PEGI 18 El mundo está lleno de aventuras y experiencias que se descubren de forma natural, al pasar de manera fluida de un momento a otro. Arthur puede realizar todo tipo de actividades infames con sus compañeros de la banda. Algunas son golpes a gran escala. Y otras más personales. Puedes robar un tren, una diligencia o a un transeúntico. Asaltar una tienda, robar en una casa o reclamar préstamos. También puedes explorar el mundo a solas, si eres lo suficientemente valiente. El campo, las ciudades y la frontera están repletos de bandas rivales y forajidos. Cada una diferente, pero todas letales. En este mundo en rápido desarrollo, los agentes son astutos, ya sea persiguiendo a conocidos forajidos o investigando crímenes. Si le han puesto precio a tu cabeza, los cazarrecompensas te buscarán. Arthur debe estar preparado para defenderse de cualquier amenaza que se le presente. El sistema Dead Eye ha sido mejorado y progresará por fases, permitiéndote ralentizar el tiempo, marcar objetivos y ver los puntos críticos o letales de tus enemigos. De ti depende cómo y cuándo lo uses. Las elecciones y decisiones que tomes por Arthur determinarán tu experiencia. Por supuesto, puedes decidir qué vestir, montar, comer y qué armas llevar. Afeitarte, bañarte o no. Depende de ti. Red Dead Redemption 2 está lleno de cosas que hacer. Hay innumerables secretos por descubrir y gente a la que conoces. Puedes meterte en altercados, ver espectáculos, perseguir a fugitivos, batirte en duelo y mucho más. Tu comportamiento tiene consecuencias y la gente se acordará de ti y de tus acciones. También puedes experimentar el juego en primera persona o disfrutar de impresionantes vistas con las nuevas cámaras cinemáticas. El resultado es un mundo profundo, lleno de vida y muy peligroso. Este mundo tiene su consolación.